...de tomar contacto con nuestros móviles, voy al encuentro de ella. Estela Díaz de Vivar, que está en el Club Atlético Olimpia. El básquetbol es el deporte que la ha convocado. Y el detalle es que se viene un partido con Sionista. ¿Cómo estás, Estela? Buenas noches para vos. Contanos. Exactamente, Maxi. Un gusto saludarte. Buen comienzo de semana para vos, para toda la gente que trabaja en estos horarios noctámbulos como nosotros, Maxi. Sí. Atención, como bien indicás, estamos aquí en el Estadio Pietranera. Y estamos justamente buscando la palabra de Pedro Ayala, DT. Los chicos del equipo de APB de Olimpia, justamente. Están en el gimnasio, porque hoy tienen, no sé, el día feriado hace que un poco la rutina cambie, pero ya se vienen todos para acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ya hacemos un poquito de gimnasio, un poquito de físico para preparar el miércoles. Bueno, una jornada con muchísima humedad, pero los chicos vienen igual. ¿Cómo está la madera? No, bien, bien. Gracias a Dios se puede entrenar, así que, bueno, hay que meterle lo máximo que se pueda. Bueno, ayer estuvieron jugando. Contanos. Ayer fue partido 21, fue lindo, contra nuestro rival recreativo. Estuvo parejo, se cerró lo último, así que, bueno, contento de poder hacer un buen encuentro. Bueno, a ver, Pedro. Hablamos del torneo clausura, de la séptima fecha, que tendrá lugar. ¿Qué día? El miércoles a las 21 horas están todos invitados. Va a ser un lindo encuentro con Sionista. Viene sexto, solo vinimos octavos. Así que, bueno, buscando meter un partido más para poder sumar la tabla. Exactamente. Bueno, y Nicolás Sánchez es el capitán, nos brindó detalles, bueno, esperanzados de poder igualar. Sí, si Dios quiere, queremos robar partidos. Se nos han escapado varios, es lo último. Hemos hecho buenos juegos y creo que va a ser el segundo partido que estemos todos enteros. Hemos tenido muchas bajas, lo que nos permite desarrollar el juego al 100%. Así que, bueno, no es excusa de la realidad y venimos haciendo las cosas bien, así que, bueno, queremos meterla ahí. Justamente él nos decía que en el torneo anterior, bueno, el sacrificio que hicieron, salieron terceros y, bueno, lo que había pasado con el Chagüe. Y ustedes que habían tenido tantas bajas por estudio, por trabajo, por enfermedad. Sí, del año que se jugó el Federal ahora, hubo muchísimas bajas. El año pasado, el torneo anterior, perdón, la verdad que sí, fue bastante, fue bastante costoso. Aparte, bueno, pasó el tema de Chagüe, que nos posicionó en un lugar que por ahí nosotros no nos esperábamos. Y, bueno, nos fue bastante bien. Yo creo que hubo una parte de la creación de estudiantes también. Nosotros dimos todo lo que teníamos que dar y llevar la serie a tres partidos fue bueno, con muchos chicos. Y, bueno, y ahora a remangarnos de vuelta y a hacer lo máximo posible para dar lo máximo también. Exactamente. Bueno, Pedro, ya van a ir llegando los chicos del gimnasio. ¿A qué hora comienza la práctica mismo? ¿Hasta qué hora? Y hoy estamos de las nueve hasta las diez y media, si no hay que auxiliar a nadie todavía de canchas. Muy bien. Bueno, siendo de local, ¿por qué? ¿Qué pasa con la cancha Sioni? No, no, bueno, no sé si se rompió el tablero, así que lo esperamos acá si no consigue otra cancha auxiliar. Pero bueno, ya de eso depende del APB, estamos dispuestos a dar una mano. Lo mejor, ¿eh? Muchas gracias por venir. Bueno, nos vamos con imágenes a ver cómo están haciéndole los tiros al aro. A ver. Maxi, estos chicos de Primera de Olimpia, bueno, tienen toda la expectativa de poder entonces mejorarse en el tablero. Van octavos, pero van por más. Por supuesto. Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela. Allí desde el Humberto Pietranera, el Club Olimpia en calle La Rioja, 153. Se entrena Olimpia de cara al partido del miércoles por la APB ante Sionista.